¿Dónde vamos? A pasear ¿A pasear? Estamos aprovechando para hacer la lista de la compra Y así cuando lleguemos a Bilbao Cojando la autocaravana Pues vamos directos a un supermercado Y llenar la despensa Isaac está allá, vamos Está durmiendo ¡Guau! Hay sitios que una vez cruzas la puerta Te sientes como que estás en casa Influye, como no, el estado de limpieza Y los detalles Que como veis en las imágenes No faltaron ¡Hola! ¡Hola! ¡Probando una capuchina! ¡Hola! 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 ¡Probando una capuchina! ¡En serio, por favor! Ya estamos de viaje ya Sí En una autocaravana que ya lo haremos más adelante de ella Pero es una pequeña novedad que teníamos ganas de probar Para que no fuera siempre lo mismo Que es la Benimar Sport Capuchina Llevo la cama encima de mi cabeza ahora mismo Estamos ya en dirección Francia Porque ayer llegamos La compañera nos hizo una hada Que fue cambiarnos el vuelo a última hora Y no nos quedó otra que salir corriendo del aeropuerto Coger la autocaravana E intentar hacer una compra lo más rápido posible Que parecían los programas aquellos de la tele Que cogías el carro y tenías que llenarlo un minuto Pues una cosa así fue La empresa con la que alquilamos fue en Bilbao Pero tiene sedes en otros puntos de aquí del norte de España Que se llama Amanece Donde Quiera Me llamó bastante la atención Los detallistas que son, la verdad O sea, me ha encantado Casi parece que la estamos estrenando, la verdad Sí, sí, total O sea, el nivel de limpieza y de tal parece de estreno Y estamos aprovechando ahora a viajar Porque el peque está dormido Y vamos a aprovechar pues eso A tirar kilómetros porque queremos ir al norte Muy al norte No sé Tampoco es que tengamos muchos días Creo que tenemos como 16 días Bueno, dos semanitas más o menos básicamente De una cosa y otra Algo da, eh Y a ver hasta dónde llegamos Porque íbamos comentando Iremos grabando sitios Pero así conocer áreas Y eso, sobre todo conocer lugares A ver si podemos disfrutar también un poquito De la gastronomía de esos lugares también Y nada Sí, pero la pagas tú Pago yo Venga, la vez Hasta ahora Chao Música Estamos en el área de Vidar, a unos 20 kilómetros o algo así de España Y nada, es hora del almuerzo y David está cocinando una deliciosa pasta Algo rápido y sencillo, una pasta con verduras Le he puesto un poco de queso crema a las verduras Un poquito de curry y tal y ya está No tiene mucha ciencia Me va a poner la mesa, comer y poco más Hay verduras, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Ahí está ¡Qué rico! Y aquí estamos Compartiendo pues con muchos, 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 muchos camiones Y hay pues eso, una o dos mesas así Como de picnic Para salir del paso pues no está nada mal Y bueno, lo que sí tiene es para el tema de vaciado de aguas grises Para eliminar aguas negras Electricidad y llenado Sola también de servicios y un apartado más Para... Para... Pequín El camping municipal La Paserelle en Las Landas tiene tres zonas bien diferenciadas Una zona para autocaravanas que está justo en la entrada Otra para tiendas y caravanas y una última de mobile homes Al salir del camping hay una ciclovía bastante segura que conduce tanto para la playa como para el pueblo Nos encontramos ahora mismo en Las Landas concretamente en un pueblo San Julián en Bon O algo así Ya pondremos el nombre escrito Y estamos en una de las áreas Es la área municipal Que comparten también con camping Entonces el área solo está reservada como para 10 plazas Con la tarjeta camping car sale 9 euros Sin la tarjeta es 13 ¿Vale? En la época en la que estamos ahora que es en el mes de octubre Hemos llegado hasta aquí después de... Después de un periplo entre camiones Porque siempre la autovía... Autopista, mejor dicho, de peaje Que llega... Que va a dirección Burdeos desde Euskadi Desde Irún Va cargadísima de camiones hasta arriba Y es una locura O sea, cada vez que sale de un peaje hay 50 camiones de gran tonelada Ahí peleando a ver quién se pone primero Y poco más Y... Hoy es día de trayecto Sí Y la verdad que nos apetecía Ya a la hora que era No quería... No quería tampoco que se nos hiciera de noche Entonces llegamos a una hora prudencial Para por lo menos eso Bajar, pasar un rato Y... Nada Mañana temprano Seguir dirección Burdeos La intención Tenemos... Tenemos pensado salir de Francia Y recorrer así A lo mejor no sabemos Si Alemania, si Bélgica, si Holanda No... No tenemos aún claro Pero siempre pues... En base al tiempo Seguir un ratito ahí Paseando y conociendo un poco la zona Esta pequeña población de la región de Aquitania Tiene poco más de 1500 habitantes Y está en un entorno privilegiado entre el mar y un frondoso bosque Muchos turistas vienen a este lugar atraídos por el clima Y por las numerosas actividades al aire libre que se pueden practicar durante todo el año Sumado a la tranquilidad que se respira en el ambiente Y si no... Observarnos a nosotros Que por un momento llegamos a pensar que estábamos solos Buenos días Tiriti Además dormimos genial la verdad Dormimos genial En el camping En el camping, sí Y papi aprovechó para ir a correr un poquito Arrastrarse, dice él, pero bueno Bueno, pues aquí, rápidamente Lo primero, ¿a dónde va a ir el colega? Pues por supuesto Al parque Otra cosa no, pero el camino hacia el parque ya se lo conoce Mami, a buscar el parque, miro Bueno, pues ahora mismo estamos en lo que es en la zona de... En la parte del camping Y como veis, muchas partes de las instalaciones ya están cerradas Porque se nota que esto, la época fuerte es sin duda el verano Aunque la verdad Que esto es una maravilla El entorno es precioso Cargando aguas Vaciando Para seguir la ruta Y después de estar llenando un rato Pues la cosa sigue ahí Y después de estar llenando un rato Y después de estar llenando un rato